Hola, YouTube, amigos, ¿a mí que recuerda que hay una niña o robots? Tuve YouTube, también me va a dar con comentarios por favor, YouTube, por favor, toma like, su cabezura, tú que chico, tuve que era YouTube, tuve que las robots o niña. Vale, YouTube, te veo el listo, bye.